Conectando con Huawei Huawei ha emitido una nueva patente que puede detectar los gestos del usuario a través de la cámara frontal y ajustar el visor en consecuencia. Eventualmente, tiene como objetivo facilitar la forma de capturar imágenes, ofreciendo una experiencia más eficiente. Titulada, Método de fotografía y equipo electrónico, la última patente de cámara de Huawei describe cómo el nuevo mecanismo reconoce gestos específicos para ajustar el visor. Registra los movimientos de tus manos y captura un grupo de imágenes. Al igual que las imágenes ordinarias, puede consultar estas tomas en la sección de vista previa. Por otro lado, las imágenes capturadas en la sección de vista previa aparecen más grandes de lo habitual, por lo que puede modificar el ángulo de vista previa y los puntos de encuadre durante el proceso de disparo. Para detectar estos gestos, Huawei solicitó un nuevo proyecto, un método y dispositivo para la detección, con el número de archivo CN117177289A. Desde el nombre, ayudará a identificar las manos del usuario o los movimientos de la palma de la mano de manera efectiva. Además, es compatible con los protocolos Wi-Fi de próxima generación IEE 802.11ax, como 802.11b, Wi-Fi 7 o EHT y 802.11b. En cuanto al trabajo, el primer elemento informa de la detección de contenido en función del modo de retroalimentación. Mejora aún más la eficiencia de la retroalimentación. Más adelante, transmite la información entre la primera y la segunda entidad de medición para gestionar las operaciones relevantes. No es la primera vez que Huawei utiliza los gestos para manejar equipos sin tocarlos, ya que desde el Huawei P40 ya existen comandos de movimiento en el aire para subir o bajar páginas de texto, o realizar capturas de pantalla con solo abrir y cerrar la palma de la mano. Esperemos que esta patente quede reflejada en los próximos dispositivos de la serie P o de la serie MATE. ¿Te ha gustado este vídeo? Pues aquí te dejo algunos más. Apoya este contenido con un me gusta, compartiendo el vídeo y dejando un comentario. Y sobre todo, suscríbete al canal para estar al día con Huawei. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!